Un pedazo de barrio allá, en Pompeya, durmiéndose al costado del torneo. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siempre entre. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando la laguna, y a lo lejos la voz de un bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho. ¿Dónde andará barrio de tango que fue de aquella Juana? Arrubia que tanto a ver sabrá que sufro, pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá, en la esquina, el codillo llenando el almacén. Y el dramón, de la párida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Hacia Boco, tu noche es barrio tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna, chaspaneando sobre el barro, y a lo lejos la voz de un bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.